Olé, 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 olé Olé, 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 olé Tengo en la playa un bohío rodeado de caracoles y flores de mil colores Para cuando va mi amor, en noches de plenilunio se divisa desde lejos Noche de pesca y cangrejos que no las puedo olvidar Refugio de pescadores en las noches tormentosas Y para miles de cosas cuando la suerte me va Refugio de pescadores en las noches tormentosas Y para miles de cosas cuando la suerte me va Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Es la sangre colombiana, que me palpita en las penas Yo le canto a mi morena, una cumbia zanfuesana Cuando me agobian las penas, me refugio ahí a pensar Y pienso no he de llorar, para eso tengo a mi negra Refugio de pescadores, en las noches tormentosas Y para miles de cosas, cuando la suerte me va Refugio de pescadores, en las noches tormentosas Y para miles de cosas, cuando la suerte me va Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé ¡Rico! Sabrosito, calientito, pa' bailar Allá, allá Camina, mami Refugio de pescadores, en las noches tormentosas Y para miles de cosas, cuando la suerte me va Refugio de pescadores, en las noches tormentosas Y para miles de cosas, cuando la suerte me va Bárbara Tumbia 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 Gracias por ver el video.